Gracias, presidente. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes han quedado huérfanos porque algunos de sus padres han muerto de COVID? Esta pregunta es el motivo por el que nos reunimos hoy, porque aunque no lo crean, no tenemos esa respuesta y la necesitamos con urgencia, ya que es una realidad de la que nos tenemos que hacer cargo, no mañana, no la próxima semana, sino hoy. Solo así podremos tomar las medidas adecuadas que vayan en apoyo a estos niños, niñas y adolescentes que hoy nuevamente hemos olvidado. Antes de comenzar mi intervención, quiero agradecer a la mesa, a esta Cámara y a los jefes del comité de cada bancada que acogieron la solicitud que hice en este mismo miciclo para convocar a la brevedad a esta sesión. Esperar hasta octubre, que fue la fecha propuesta en un primer momento para abordar este tema, era una verdadera negligencia de nuestra parte. El tema que abordaremos en esta sesión es gravísimo y requiere que diseñemos políticas públicas con urgencia. Presidente, el 28 de mayo de este año, una publicación en redes sociales llamó mi atención. Decía, muy haciago día hoy en Achao, Chiloé. Nuestro colegio está de duelo. Falleció de COVID un padre de tres niños. La mamá está luchando intubada en el hospital de Castro. Pedimos oración por esta familia. Ante esta dramática situación, no me quedé de brazos cruzados y me contacté rápidamente con docentes y directivos de ese colegio para conocer en mayor detalle la profundidad de este caso y poder colaborar desde nuestro rol. De la misma forma, conversé con autoridades de salud regionales para comentarles sobre este conmovedor caso y pedir especial apoyo en el cuidado de esa madre que se debatía entre la vida y la muerte en el hospital de Castro, en Chiloé. Transcurridos los días, recibimos buenas noticias. La madre de los niños ya no estaba intubada y se estaba alimentando por su cuenta. Sin embargo, eso no se sostuvo y días después su salud nuevamente se agravó. Finalmente, el 4 de julio por la noche, fui contactado por parte de la comunidad de Chavo para informarme que la madre de esta familia no había logrado recuperarse del duro golpe del COVID, lo que desencadenó en su muerte. ¿Qué hago? ¿Cómo los ayudo? ¿Qué podemos hacer? Fueron las primeras preguntas en las que pensé. Luego de un par de horas de reflexión y frustrado ante esta terrible realidad, me hice la pregunta más obvia y sencilla, pero que me llevaría a visibilizar una cruda realidad que en Chile hemos olvidado. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes han quedado huérfanas en pandemia en Chile a raíz de la muerte de alguno de sus padres por COVID? Esa misma madrugada comencé a investigar y no encontré información al respecto. Ninguna noticia o reportaje que aludiera a esta ignorada realidad en Chile. Lo único disponible en redes hacía referencia a experiencias de otros países como Perú, Brasil, India, Estados Unidos, pero de Chile, nada. Al día siguiente, el lunes 5 de julio, me contacté con diversas autoridades nacionales para solicitar y conocer si manejaban cifras respecto al panorama de esta situación en nuestro país e investigar si se habían tomado medidas para ir en ayuda de estos niños, niñas y adolescentes. Tristemente nadie, absolutamente nadie, manejaba dicha información y constaté una vez más que todos nos habíamos olvidado de quienes tantos decimos defender. Ese mismo día enviamos junto a la Defensora de la Niñez un oficio al Ministerio de Desarrollo Social y Familia para solicitar las cifras de cuántos niños, niñas y adolescentes han perdido a ambos padres, a uno de ellos o incluso a sus tutores. Información que hasta la sesión de hoy seguimos sin obtener. Estimadas y estimados colegas, este es un drama profundo y una crisis humanitaria dramática de la que debemos hacernos cargo de manera urgente, seria y responsable. Perú estima que ya son 11.000 los niños, niñas y adolescentes que han perdido a uno o ambos padres, por lo que ya hace varios meses legislaron a favor de una pensión de orfandaste a los 18 años. Brasil reporta 45.000 niños, niñas y adolescentes que han perdido a sus padres y el Estado se ha hecho cargo de programas de apoyo emocional, tanto para ellos como para las familias que los están acogiendo. Y además, esta semana ya comenzaron a discutir la entrega de apoyo económico. A esta lista se suben Estados Unidos, India, Colombia y recientemente Bolivia como parte de algunos de los gobiernos que hoy están ocupándose de esta grave realidad. El caso de los tres hermanos de Chiloé develó una realidad terrible y feroz. Y habla muy mal de todos nosotros que, habiendo pasado más de un año y medio pandemia, no nos hayamos dado cuenta antes de esta grave situación. De acuerdo a cifras entregadas a nuestra Diputación, extraoficialmente por la Subsecretaria de la Niñez, habrían 2.500 casos de niños, niñas y adolescentes que han perdido a algunos de sus padres y dentro de esos, al menos 283 niños, niñas y adolescentes habrían perdido a sus dos padres. Sin embargo, habiendo pasado ya semanas desde que nos pusimos en contacto con ellos para conocer los datos en detalle, el Gobierno no nos ha podido dar un catastro serio que nos permita abordar de manera responsable esta situación. De hecho, ayer por la tarde se comunicó con nosotros la Subsecretaría y nos comunicó que las cifras que se nos había dado anteriormente, la que acabo de leer, la de los 283 niños, niñas y adolescentes que han perdido a ambos papás, era un dato errado y que por el momento el Ministerio solo considerará un dato global, general, donde no se distingue a quienes han perdido a uno de sus padres o a ambos. Diputados y diputadas, ¿cómo es posible que como Estado nadie haya pensado en el desamparo y la protección en que los niños, niñas y adolescentes quedan una vez que mueren sus padres? Consideramos que antes, consideremos, perdón, que antes de la pandemia en Chile existían aproximadamente 17.600 niños, niñas y adolescentes con padres o madres o ambos muertos. Hoy la pandemia tristemente viene a profundizar esta cruda realidad. Una vez que íbamos a conocer el caso de los tres hermanos de Chiloé y que comenzamos un trabajo en conjunto con distintos actores, como la Defensoría y la Subsecretaría de la Niñez, para conocer los antecedentes y estar en conocimiento cierto de cuáles eran las necesidades, pudo observar con mucha desazón cómo algunos parlamentarios presentaban proyectos sin tener mucha idea de cuál era el problema de fondo. Cuando hablamos de la niñez no podemos improvisar porque ya hemos hecho eso muchas veces y por demasiado tiempo. Hoy necesitamos conocer las cifras para comprender la magnitud de esta tragedia, pero lo más importante es conocer el caso a caso, la realidad que hoy está viviendo cada uno de esos niños, niñas y adolescentes. Solo así podremos diseñar las políticas públicas adecuadas. A pesar del profundo dolor de perder a sus padres, la situación de los hermanos Chilotes ha sido de acompañamiento por parte de la comunidad de Achao. El liceo donde estudian, sus profesores, vecinos y autoridades locales como el alcalde René Garcés han estado ahí para acompañarlos. Actualmente una de las hermanas mayores de estos niños que vivía en Santiago junto a su familia decidió hacerse cargo de ellos y se trasladó a vivir a Chau donde comenzó una nueva etapa de su vida. Presidente, permítame alabar la nobleza del gesto de esta hermana que sin dudarlo pensó primero en sus pequeños hermanos y decidió no alejarlos de su comuna, de sus amigos, de su colegio y de su entorno. Pero, presidente, ¿qué está ocurriendo con el resto de los niños? ¿Sabemos en qué situación se encuentran? ¿Estarán siendo acompañados adecuadamente? ¿Su calidad de vida se mantendrá o habrá empeorado? ¿Alguien se estará haciendo cargo de ellos? ¿Cuántos son? Perú y Brasil reportan que ante esta grave crisis muchas y muchos de estos menores de edad en orfandad han tenido que ingresar al mundo laboral. Otros, al quedar solos y sin familiares que los cuiden han tenido que entrar a hogares equivalentes al CENAME. Por otra parte, algunos hermanos han sido separados ya que uno sabe vivir con un tío, otro con un abuelo y otro con algún cercano a la familia ya que económicamente es insostenible el aumento del gasto que implica la llegada de estos niños. En India, el índice de tráfico de niños y explotación sexual ha aumentado. En Bolivia, muchos jóvenes entre 19 y 24 años se están haciendo cargo de sus hermanos menores y han tenido que abandonar sus estudios de educación superior, por lo que el gobierno de ese país está implementando becas para esos casos. Como ven, el panorama es muy complejo y multidimensional, por lo que no se resuelve simplemente entregando una pensión de orfandad como algunos han propuesto en esta sala. Colegas, nuestro trabajo es garantizar que se respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y lamentablemente, en el caso de quienes han quedado en orfandad, no lo estamos haciendo. Desde el Partido Liberal y el Nuevo Trato, junto a los diputados Vlado Mirosevic, Natalia Castillo y Pablo Vidal, hemos presentado un proyecto de resolución que esperamos sea aprobado en esta jornada. También hemos impulsado una mesa de trabajo con diversas autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, la Defensora de la Niñez y UNICEF, para abordar un programa integral que pueda dar solución definitiva a los niños que han quedado huérfanos en esta pandemia. Urge que podamos generar coordinaciones básicas, como por ejemplo, que los certificados médicos de defunción registren si él o la fallecida era padre, madre o tutor de un menor de edad. La información actualizada de datos como este son esenciales para determinar el tipo de ayuda que se requiere. Presidente, llevamos casi un mes pidiendo los datos exactos y aún no recibimos esa información y precisamente por ese motivo estamos convocados a esta sesión. Hace justo dos semanas, el diario electrónico de Clínic publicó el reportaje Ignorados en Pandemia donde se habla de varios casos más aparte del de Chiloé y este reportaje investigado por las estudiantes Josefa C.P. y Gabriela Méndez de la Universidad Católica señalan en la misma nota que ellas solicitaron también hace más de un mes un oficio pidiendo estos datos y lamentablemente la información solicitada a los organismos a cargo ni siquiera tuvieron la diferencia de responderles todo lo que he relatado anteriormente en la contratación de algo sumamente triste y desolador lamentablemente cuando hablamos de los niños primero es un simple eslogan falso y armado que algunos utilizan solo al momento de sacar un rédito político Presidente reitero esta crisis sanitaria no puede seguir profundizando la vulneración de los derechos de los niños niñas y adolescentes debemos hacernos cargo de esta realidad urgentemente y diseñar políticas públicas necesarias que vayan en apoyo de ellas y ellos espero que a la brevedad podamos generar en conjunto con el Ejecutivo una serie de medidas que vayan en apoyo de estos miles de niños niñas y adolescentes que habíamos olvidado muchas gracias Presidente Gracias